Cuando la noche te vas En silencios Me quedo con mi soledad ¿Por cuándo regresarás? Porque yo no puedo engañar A mi corazón Vuela, vuela, vuela alto mi amor Como aire, como bolas de nieve Vuela, vuela, vuela alto mi amor Vuela, vuela la magia de este amor Cuando la noche se va Y me quedo sola Y sigo pensando que tú Mañana vuelves Me quedo con mi soledad ¿Por cuándo regresarás? Porque yo no puedo engañar A mi corazón Vuela, vuela, vuela alto mi amor Como aire, como bolas de nieve Vuela, vuela, vuela alto mi amor Vuela, vuela la magia de este amor Unicono 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 Mientras canto esta melodía por ti Unicono 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 No, no, no